Hoy es canícula, nos vamos a bailar, soy todoterreno, don't show, mi mordida es más fuerte que la de un tiburón, y San Cleo, jamón demonio, ratatón nos va, recuerda el álamo, cuando vamos a llegar, en mayo no me baño, mi amor es bulevar. Hola, soy el balón, es de su corazón, en Sudamérica. Hola, soy el balón, es de su corazón, en Francia, en México, en Alemania, en Suiza, en Italia, en Rusia y en China. Hola, soy el balón, no necesito. ¿Qué tanto es tantito? En Outdoor Expo. Yo tengo un millón de amigos para ignorar, baby. Somos amigos, toquemos rock, somos los mismos, somos presidenciales. Hola, soy el balón, es de su corazón, en Estados Unidos, en España, en México, en Alemania, en Suiza, en Italia, en Rusia y en China. En Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, ¿no? En Francia, ¿no? ¿Aló? 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 En Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, ¿no? En Francia, ¿no? En México, ¿aló? En Alemania, ¿no? En Alemania, ¿no? En Suiza, en Italia, ¿no? En Rusia y en China, ¿no? En España, ¿no? No, no. En Francia, ¿no? Gracias por ver el video.